Hay una senda que el mundo no conoce Cristo en la senda que me pudo salvar Andaba yo por sendas extraviadas Que con el tiempo me causaron dolor Arrepentido al fin de todo vengo En Cristo tengo salud y libertad Arrepentido al fin de todo vengo En Cristo tengo salud y libertad Mis amistades, amigos y parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Música 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 Música